hola chuchets que tal pues nada vamos con el capítulo 9 de call of kuzuru la llamada de kuzuru que hemos ido corriendo corriendo a salvar a la doctora colden america orden a ver qué tal a ver si conseguimos salvarla vamos a adentrémonos en la locura i pray the colden is really here and alive y es vamos abriendo así hilltop como lo de walking dead estoy entre los primeros colonos blancos de la isla los anteriores habitantes habían desaparecido en circunstancias este no es el que encontró ella o la segunda parte vamos a ver si por supuesto madre mía madre mía que es esto bueno leemos el libro si no ser es capaz de bajar entre dimensiones presenta como la obra de referencia sobre el vestidio del mito sino hacer detalles sobre la mitología a la que se refiere sus páginas están cubiertas de ilustraciones fantasmagóricas me va a volver majareta pero esto me hará subir con cultismo bien ay madre que tuto es lo que ha puesto ahí madre que tuto pues nada nos vamos a ir verdad si pues no por aquí no espera que aquí hay algo madre mía madre mía que era eso tú y esto que tengo que ir por aquí siguiendo esto eso digo yo que coño es esto ¿pero qué pasa? ¿pero qué pasa? ¿estás diciendo? vale espera eh uuuh ¿cuánto acuzuliano? ¿cuánta cosa acuzula? simula arcana vamos eh aquí hay algo así este tomo lo vio encontrar a la doctora por aquí no va a estar por aquí no va a estar ¿verdad? correcto ¿escucháis la musiquita? qué mal rollo tú ¿esto qué? bueno venga vale podemos visitar no por ahí no no fantástico es aquí que no hay nada ¿no? uuuh tapiada uuuh aquí es donde estaba él y aquí no puedo pasar tampoco igual tengo que cambiar de faro ah no porque no hay jiji eh no sé aquí donde lo hemos cogido ah está aquí vale vale ahí hay algo ¿qué dice? ¿por qué estoy acojonado? ¿por qué estoy acojonado? vale por aquí tengo que entrar con este ¿no? madre mía que jali pues no pero colegui bueno vamos a seguir mirando que igual nos hemos dejado algo esto waterclaws aquí es donde hemos estado ¿no? por aquí también vale un momento aquí no ajá 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 pero por aquí no parece que haya nada ¿no? la parte de frita por aquí no puedo pasar ¿vale? esto tengo que pasar con el otro ajá madre mía que lío ¿no? voy a ir con esto correcto y quitar este símbolo no no dice que me hago ¿no? y ahí no me deja mirar eso ahí ah sí me he metido al otro lado ¿qué? ¿qué? Destinidad se ha caído madre que lío vale ¿y ahora qué? ¿este? no madre mía que jaleo No sé qué tengo que hacer ahora. Vale. Vamos, aquí había cosas. Vale, voy a coger el otro... El otro Faroo, ¿no? A ver si aquí me deja pasar. Sí. Oh, ups. A medida es que va a haber un bicho, además. Ay, mi madre, el bicho. ¡Qué tensión, por Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Por aquí. ¿Eh? Ah, es por aquí. Mierda. 50. 50. Vale, cambio él. Simplemente para no quedarme sin... Y ahora vuelvo. ¡Judir! ¡Vaya Harry! Entonces, entro por aquí, que solo he abierto. Y esto es por aquí. Aquí, coño. Y ha abierto... Y creo que ha abierto... Este círculo... O bueno, puedo abrirlo ahora, mejor dicho. Y sigo por aquí. ¡Madre mía! Verde que te quiero, verde. ¡Vaya! Vale, voy a hacer... ¡Judir! Un momentito. Antes de nada... Se puede llegar con esta luz. Porque esto en teoría lo he abierto. Y aquí podría hacer algo. ¿No? ¿Cómo irme? No. No. Veo que no. Ahí hay algo. Ah, símbolos arcanos. Vale. Vale, este es el... Despacho de este señor, pero... Y aquí igual, esto me lo tendré que quitar. Madre mía. Voy a por la otra. A ver si ya con eso abierto... Con esa puerta abierta me deja... Entrar con la otra... Con el otro faro, que por cierto... Podría estar más cerca, coño. Es el piso este, que es más lento que qué. Venga. Vamos ahora ya. Corre. Me voy a pillar el bicho ese. Vale, ahora sí puedo pasar por aquí. Joder, me cago en la puta. Qué susto. Que casi me doy patatús. Ay, vámonos. No, este no es. Espera. Es por aquí. Vale, es por aquí. Este aquí. Yo creo que ya es el último que toca abrir ahí. Uf, qué susto me ha dado el bicho. Parece que las cosas se vuelven a normal. Joder. Vaya puzle. Qué horror. Y casi me da un patatús. Vale. Vamos a ver. Hay que encontrar a la doctora. Ay, mira. Esto era más largo, ¿no? Esto era... Eterno. O sea, bajaba bien a las profundidades. Qué susto me ha dado el bicho. Menos mal que solo era para asustar. Bueno... Ahí estoy viendo algo... Verde. ¿Estará aquí? Ahora, ¿qué ha pasado? Vale. Señor doctora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se termina. Mierda. Pues como haya que encontrarla en un pasillo infinito... Ay, Dios mío. Esto yo seguiré avanzando... Pero esto tendrá que acabar en algún momento, ¿no? Madre mía, qué musiquita. No sé qué hacer. ¿Me quedo quieto? No sé qué hacer. ¿Me quedo quieto? No sé qué hacer. Pues no sé qué hacer. Joder, pues no tengo ni idea, de verdad. Si he mirado la lámpara... Es que ya no sé qué hacer, porque no me deja... Mientras el inventario... Agachado. O sea, no sé qué hacer. Vale, la tela. No sé qué hacer. ¿En serio? No tengo ni idea. A ver si aquí pone algo, porque... Te lo puedes creer. Es que no me da la opción ni de sacar... Al final me voy a volver yo loco, pero de la canción esta de mierda. ¿Sabes? Vamos a ver. Y aquí como... Ya. 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 Madre mía, qué desastre. Pues es que os digo que voy al último punto de control, porque creo que aquí no... A ver dónde me deja. Ah, ¡fantástico! Vamos a correr para acá. Qué desastre. ¿Qué está pasando? No se termina. No se termina. No se termina. Eso es... Me he visto. ¡Qué desastre! ¿Sí? ¿Y ahora qué? ¡Abre! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo que salir! ¡Tengo que... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ran! ¡Sí! ¡Pues dímelo! ¿Cómo? ¡Vas a ver! ¡Mmm! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ay, qué cabrón! ¿Cómo lo ha dejado? No, no puede ser... ¡Tira cordura! ¡No! ¡Ey madre! ¿Qué haces con ella? ¡Era wish I could have done more experiments on you, Mr. Pearson! Y sale el cuello. Le dije, ¿qué haces con ella? No deberías ser desgraciado por tu amigo, deberías enviarla. ¡Murder! ¡Esta maldición! ¡Tiene que parar! Pero, 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 si yo venía a ayudarte. ¿Colden? Madre mía. No, Colden no. Me da a mí que no, que no nos va a decir nada. Cuando se lo digamos al poli. Esto ya es salir, ¿no? De aquí. Joder. Madre de Dios. ¿Qué es esto? ¡No! No empecemos con las lamparitas. ¿Ese soy yo? ¿El que está de espaldas? Bueno, yo. No yo. Es Pierce. Se te va la olla, macho. Mira, se te da la vuelta a avisarte y todo. ¡Ay, madre mía! Esa es la mosquita. Tira cordura. What in God's name. No sé. No sé. No quiero hacer esto. Bueno, estaba muerta. Pues no, estaba de parranda. ¿Qué harían de ti? ¿Puedes hablar? No, cogelo, que no quema. No, cógelo, que no quema. Se va. Me dio el oro, y yo... el azúcar. No lo veo muy poco más. El verde es más fuerte. ¿Estás sintiendo mal? Estoy aquí, pero no. No. Vamos a salir de aquí. Viene en mis sueños. Nuestros corazones se mueran como color en un palito. Ven conmigo. Ven conmigo. Sí, sí, sí. Escucho. Bueno. Uy. Comor. Si le digo esto, a ver qué me dice. Ay, no te muevas. El huevo. Ay, no te muevas. Oh, la pinta es la pinta. Sí. Muy bien. Quisiera saber, nos encontrará. Una más razón para acelerar. ¿Te he visto antes? ¿Puedes andar? Quizás. Vamos antes que tu esposa nos encontre. Quisiera en el estudio. ¿Qué? Me pintaste. Es donde me viste. Claro. 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 No sé por dónde es. Los hombres y el mar están vienen. ¿Pero los guardias? Por aquí, seguíme. No te sigo, pero dime por dónde. ¿Qué? Oh, no. ¡Está ahí! ¡Voy a salir de la maldita escena! ¡Puede! Me han pillado. ¡Qué desastre de capítulo! Tenemos que estar ya casi al final por esto. Estaba en tu estudio. ¿Qué? Me pintaste. Es donde me viste. Claro. 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 Los hombres y el mar están vienen. ¿Tienes los guardias? Por aquí. Por aquí. Seguíme. ¿Qué? ¿Qué? Oh, no. Por aquí. Por aquí. ¡Muy bien! Ichiñaz... ¡Qu汎! ¡La máquina! ¡Es el verde, el que decajando! ¿El el gas? Sí. No es bueno para seres vivos. Tenemos no tiempo para eso. No me muevo hasta que lo malo esté puesto a la derecha. Qué cabrón, hazlo tú. Otro puzle de estos que me puedo tirar tres días, ¿no? Vamos, quita. Quita. Dame una palanca que no me dejan usar. Vamos, hombre. Me gustaría encontrar un herramienta. Hay herramientas. No tienes que andar muy lejos. Ah, mira. Perfecto. Pues no, andaba lejos. Bien. Eso debería hacerlo. Vamos. Vamos. Bueno. Bob Esponja. ¿Qué diablos crees que vas a ir, mujer? No soy tu papá, no más. ¡Eres maldita! Lo que le ha dicho. Ay, qué duro. Tienes mi esposa. Mi esposa. Te vayas a mí la obediencia. Tienes una vez en la época en la que están. Deja sola. Nos dejamos esta isla del malo. Oh no No vas a ir a donde No salgas entre yo y mi esposa No ¡Edward! Nadie me dice lo que hacer con mi esposa ¡Ah! ¡Cinematica! ¡How dare you! ¡Adiós! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Kukuru! ¡No! ¿Por qué debería dejarte que la llevársela fuera cuando no pude romper tu cabeza? ¡No! ¡Adiós! ¡Suscríbete a Fuller a la broma! ¡Hazla! ¡Suscríbete todo lo que podía para protegerla! Pero su identidad... su poder es lo que le asesiona. ¿Qué? Sara ha visto cosas. Ha hecho cosas que no puedes imaginar. ¿Y aún no lo salvará? Si te dijiste que ella es más peligrosa que yo soy. ¡Es ella! ¡Imagina! ¡La librería! ¿Cómo sabes eso? ¡No importa! Sara ha estado en la presencia del mito por mucho tiempo. Incluso si pudiera dejar la agua oscura, todavía podría escuchar su voz. Y el culto siempre estará aquí, esperando por ella. ¡Eso es! ¡No! 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 Voy a cambiar... ¡Eso es! ¡Vai salvar, Sara! Adiós... ¡Oh! Adiós... el pescadito frito. ¡Guaaay! Dios, qué mala cara Dios, qué huevos Vamos al suelo Ay Ay Oh, se muere ahí, ya verás A ver si la mala va a hacer ella Hostias Bonita hacha Joder, no sé si volverá a salir este Espero que no Mira, ahí haciendo un pulpo frito Madre mía Sigue siendo el 9 No, no, no Madre mía La mansión de los Hawkins Aquí estará hasta el apuntador, ¿no? Uff Menudo estrés Menudo estrés Vale No sé yo si quedará mucho de esto De De capítulo Porque está siendo largo Vamos a adentrarnos a la locura Por supuesto Ah Va a ver al niño Aquí está Cierto La risa La risa Nunca irá De La risa No es verdad No es verdad Oh, un pacto con Kuzulu, ¿eh? ¿Que soy para ti? No me importa de ti, te salvaste de tu vida miserable. Nunca encontrarás un hombre mejor que yo. ¡Te lo lo dejo! No te lo dejo nada. ¡Vamos ahora! No vas a anywhere. ¡Eres mío! ¡Dios! Ya es cuando corre y se pira, claro. Lo que vimos en el... Madre mía. Madre mía. ¿Este quién es? Este es el... El Winchester. Claro, y el niño... ¡Joder! ¡Pobrecito! ¡Simon! ¡Venga! ¡Está terminado ahora! ¡Pedazo de pulpo! ¡Ah, vale! ¿Sabes? Vamos a interrogar a Sarah Hawkins. Ah, mira, está aquí el librero este. Pero así mides también. ¿Que? ¿Tienes que tengo al Sr. Piers? ¿Estamos esperando por ti? ¿Estamos esperando por ti? Sarah no tiene mucho tiempo. ¿Qué haces aquí? ¿Ahora crees que me permitir que te dejara confronta el oculto sin supervisión? Esto es demasiado peligroso para una... ...como como tú. Algernon, necesito hablar con el Sr. Piers. Muy bien, Sarah. ¡Voy a estar en la oficina de Charles Hawkins! Ahí estás bien. A ver, voy a ver si hay algo por aquí. Que siempre hay alguna cosica. Uh, no me vi la dejo. Voy a interrogarla. A ver... You seem different. Yes. When I woke up this morning, my mind was sharper. Cleaner. I can still hear the voice calling me. It is so strong. So ancient. Enticing. Dangerous. I may never be able to escape his grip, but for now I can keep it at bay. I know what I owe you, Mr. Piers. But I can't come back to Boston with you. I saw everything. The tunnels under your house. The rituals. The secret society. I must get you out of its reach. I know how dangerous they can be to me. But first, there's the wanderer. I must find it and kill it. I am the only one who can end its slaughter. No. No, you will come with me to Boston. I owe you no obedience. Joder. This isn't about what you want or don't want to do. Joder. Estoy haciendo como el malito. You would risk destroying the world. Just because you can't face the consequences of your actions. I am willing to atone for my sins. No. You're just trying to erase all proof of the mistakes you've made. I know what I have done. I will not rest until the creature is sent back to its dimension. I think I will go through Liano. You can't give up. Even knowing the stakes. Yes. Thank you. Still. I won't let you go. What? You will stay here. Until I find a safe way to return to Boston. That's ridiculous. Listen. Algernon knows of a way to protect me. Help him find what he seeks and we may all survive this battle. Alright. I'll help you. Yes. Cordura. Conmocionado. Coño. Para no estarlo. Bueno. Aquí están todos estos. Vale. Todas las pistas. El inventario. Eh. Objetivo. Hablar con Algernogam. Conjón de Mor. Conjón de Mor. O sea que nos dice este cansino eterno. Eh. No sé dónde está el despacho. Creo que era por aquí, ¿no? Este. Aquí estás. Si me tiro por aquí, ¿qué ocurre? Ah, puedo bajar. ¿Cuándo? Bueno. Hablamos con este. Bueno. Hablamos con este. de la influencia de las fuerzas que acercan a ella. Por seguir a Charles Hawkins. Ese imbécil de un tío, por supuesto. ¿Qué quieres decir? He encontrado algo. Un amulet. El símbolo en la caja puede proteger a Sara. ¿Puede? Gracias. Pues mira. El Kuzuliano. ¿Qué es la verdadera naturaleza del Necronomicon? Veo que estás interesado en mi precioso libro. Es el libro definitivo de conocimiento del occulto, señor Pierce. Written por Abdul Alhazred. Ideal. Es la respuesta a muchas preguntas. Por eso es tan valorado. Sí. Y aunque sea una copia. Dada a mí como un regalo por el profesor Armitage de la Universidad Miskatónica. El trabajo sigue muy poderoso. Me entiendo mejor por qué lo mantienes en un seguro. La caja con un signo extraño. ¿Eres tú quien lo vendiste a Francis Sanders? Si. La que usamos, menos mal. Si. La que usamos, menos mal. Si. La que usamos, menos mal. Hombre. Claro que sí. No. 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 Esto es esto. No. 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 ¿No es esto? Buah Ahora vamos a ver dónde está el busto Con ese careto Vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde hemos visto esto? ¿Puede ser? Un momentito No, aquí no Aquí no va a estar, ¿no? Sí ¡Otro! Vale, esto sí es donde está ¿Y aquí qué hay? ¿Cosicas? Voy a ver si hay algo Nada, no hay nada Un libro de estos que suelen medicina o algo ¿Era Sarah Hawkins diciendo la verdad? No Es mala No te fíes Vale, yo creo que eso está Fíjate Aquí Aquí estás Este es el amulet que Drake estaba buscando Este es el amulet que tiene símbolo arcano grabado Drake dice que es la llave de Rillier Estaba convencido de que es una Rillier que hagan poder ¡Dios! ¡Dios! Consultar diario ¿Qué diario en el ocho cuartos? Ah, que consulte el diario Eh Enseñar el amuleto a Drake Drake Ramoray Esto era abajo, ¿no? Madre mía, que tantas vueltas hay que dar No Es por Aquí Ah, es tú again Sí I think I've found what we're looking for Let me see that Yes, that's it It's perfect We are saved I must tell Mrs. Hawkins Yes, do that Corre, ¿qué hará con ella, no? No, se espera aquí en la puerta I have it It's a strange amulet I hope it will protect you Considering that nothing will help you change your mind You must understand I already went too far What have you seen that's so terrible You convinced yourself that you had to risk so much I can't tell you now This story is going to end badly Here we go Yes, Chief West is here with Sullivan Bradley You take care of Sarah I will deal with them You sure? All right Madre I've been hearing about you a lot lately You seem to enjoy causing trouble Nice job, Chief You got me Great police work You can try to play smart with me all you want, please Witnesses have identified you As the one who set fire to Riverside Witnesses? How convenient Oh, that's not the whole story, is it? Oh, I don't care about your stories Save them for the judge You know, us cops We base our investigation on facts And testimonies You might want to try that next time Oh You bet I will Cochazo Well, Chuchet, pues Ah, mira, vamos a la comisaría Pensaba que íbamos otra vez al Pero claro, si se ha incendiado Pues nada, supongo que habrá que salir de allí Pues ese, joder, el capítulo no ha sido larguito, eh Pues ya nos vemos en el 10 En el próximo La comisaría de World The Outwater, perdón Comisaría de Outwater A ver qué tal Venga, Chuchets Hasta otra Chao La comisaría de Outwater La comisaría de Outwater La comisaría de Outwater